También cabe otra. ¿Quién? Top, 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 internacional, Valeria Massa. No, top, 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 esta chica me tiene podrida. Escuchen esta anécdota de Valeria Massa en una publicidad que fueron a filmar y aparentemente Valeria habría pedido, porque en realidad lo dicen los productores, no es que Valeria o Gravier dicen, che, no la miren a los ojos a Valeria, pero los productores de esa publicidad le pidieron a los que estaban haciéndola que no la miren a los ojos a Valeria, lo cuenta Carolina Molina. Bueno, Caro, ¿cómo estás? Bien, todo bien. Te venimos a buscar a la salida del programa porque denunciaron a Luciano Pereira que haría ciertos pedidos extravagantes y nos llegó información de que te pasó lo mismo con Valeria Massa, ¿es así? No, lo que pasó fue así, yo una vez filmé un comercial para una tienda departamental de Chile muy conocida y, bueno, nada, Valeria hacía su parte y yo hacía la mía, nos cambiamos, nos maquillamos y nos peinamos en el mismo lugar porque era una locación que era una casa de country alquilada y todo normal, pero después un productor me vino a decir que si me la cruzaba, trate de no mirarla. ¿Qué le hizo un beso? ¿Que la qué? No, que trate de no mirarla, pero me lo dijo un productor. A mí me pareció raro porque yo ya la había visto, si bien no teníamos partes juntas en la filmación, me peinó el mismo peinador, me maquilló la misma maquilladora, todo lo mismo porque era un comercial que éramos dos personas. Y eso que vos te dijeron, ¿te pareció verosímil? Viste una Valeria totalmente cariñosa, cercana a vos, ¿vos te pareció verosímil porque ella mantenía una distancia? No, yo creo que a veces eso pueden ser cosas de los productores que quizás en el afán de proteger a la figura, quizás creen que la protegen haciendo eso. ¿Qué sé yo? No, yo no tengo relación, nunca tuve relación con ella. Es una persona que la conozco de... Es más, la conozco en los desfiles y esa vez sola firmé un comercial, porque comerciales no haces todo el tiempo. Yo estaba trabajando, imagínate que no fui a ver a nadie, no me interesa. De hecho, lo gracioso es que en mayo me crucé a Luis Miguel en un restaurante en Miami. ¿De quién se dice eso? De quien se dice justamente que no lo podés mirar a los ojos y que tiene un montón de historias. Y le pedí una foto, accedió, la saqué sin flash, le dije, ¿puedo hacer una con flash? La volvimos a hacer con flash, me dio un beso, todo re bien. Pero por eso te digo, a veces quizás los productores piden cosas que no sé si el protagonista se entera que eso sucede. Más papista que el papa a veces. Creo que en el afán de proteger, no sé si está tan bueno eso. Bueno, ahí tenemos otra anécdota con Valeria Maza y también habla de Luis Miguel, que era el mito que no lo podías mirar a los ojos, sin embargo ella fue y se sacó una foto, la sacó mal, se sacó la segunda y no hubo problemas. Yo no sé si son los productores. ¿A quién se le ocurre? Ese día no contó un par de cositas, las maquillaba, creo que era Regina, las peinaba de la misma persona y Valeria no podía saber o a Valeria le molestaba, que es muy de las modelos top esto, que el mismo maquillador y la misma peinadora, porque claro es una modelo muy buena. De las modelos, de las cantantes, de las conductoras, muchos hacen esto. Le molestaba tener la misma maquilladora y la misma peinadora y no se hará, no recuerdo. No lo podía saber. No lo compartía equipo. Creo que Valeria o no lo podía saber o tenía que maquillar la parte para que... A ver, ahora se lo estoy preguntando para no decir una pavada, pero era una molestia. Bueno, Daniela Ursi siempre se ha quejado de Valeria. No, de hecho Valeria siempre cuentan que no compartía camarinas con nadie en las pasarelas. Era la única que antiguamente, cuando estaban todas empezando, que bueno, yo no soy modelo, pero se cambian todas juntas y todo eso, ella tenía camarina aparte, tenía guapilla, alevía. A vos te pasó el chipico, nadie... Pero soy de las primeras. Disculpen, chicos. No alguien de los ojos y todo eso, que te mande a cambiar alguna conductora, ¿te pasó alguna cosa así de celo? No, 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 la verdad que a mí no me pasó nunca. ¿A Daddy se lo puede mirar a los ojos? No, a Daddy no se le puede mirar a los ojos, le gustan las sabanas rojas, caviar y champagne de... Ya se va a huelcar los melones.